Para principios de la sexta temporada, llegaría el turno de una nueva guía para los huérfanos. Y para no perder la costumbre, este cambio de protagonistas se lleva a cabo traumando a otra generación entera y matando al personaje de Grecia Colmenanis. Y ahí aparece Romina Gaetani para probar suerte como la nueva Berenfrag. Y la verdad es que fue muy bien recibida y terminó reivindicando la serie. Luz es presentada con una historia de venganza y termina convirtiéndose en una especie de madre para los chicos.